¿Qué tal? Muy buenos días, estimados colegas, amigos, a todos nuestros escuchas, como siempre, deseándoles buen día y, bueno, comentándoles que estamos hoy de manteles largos con una persona que es una institución dentro del área de seguridad privada en donde trabajó por muchos años en el gobierno, en donde es certificado SPP por parte de ASIS International y con una gran trayectoria. Es de los pilares de seguridad en nuestro país y yo le quiero dar la mejor y cordial de las bienvenidas a nuestro compañero Antonio Luna. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Bien, Víctor, afortunadamente bien y te agradezco mucho tu invitación para estar aquí contigo. No, pues nada que agradecer. La verdad es que nosotros de manteles largos contigo y te agradezco el tiempo porque el tiempo es lo más importante que tenemos y tú lo sabes y que lo hayas podido compartir en este estudio y para todos los colegas que seguramente te conocen todos hasta por danzonero, pero ante todo como profesional de seguridad y de antemano, de mi parte, agradeciéndote todo ese esfuerzo porque lo que vamos a ver el día de hoy es la punta del iceberg de muchos años de trabajo, de mucho esfuerzo y de estar picando piedra junto con otro grupo de empresarios, de profesionales de seguridad para poder nosotros disfrutar lo que... o aprovechar los caminos que ustedes ya abrieron, mi querido Toño. Entonces, pues si ustedes me lo permiten, voy a leer su currículum. La verdad es que le pedí que fuera un currículum que fuera... realmente fue corto porque, bueno, pues tiene una larga trayectoria, mi querido Toño. Entonces, si me lo permiten, lo voy a hacer. Él comienza su trabajo curricular en la Secretaría de Seguridad Pública por ahí del año 97, con el cargo del secretario particular, del secretario de Seguridad Pública en la administración de la Secretaría en general, tanto estratégica como operativamente atendiendo aspectos legales y vigilando el cumplimiento de las disposiciones de la controlaria, así como lo correspondiente a derechos humanos. Un poco más atrás, está en el Banco Nacional de México del año 94 al 96, con el cargo de gerente de seguridad responsable de la seguridad física y tecnológica de los inmuebles a nivel nacional e investigación de irregularidades y protección civil, siendo el jefe del Departamento de Seguridad Física y Protección Civil. Un poco más atrás, nuevamente, bueno, inicia en la Secretaría de Seguridad Pública con el cargo de subdirector de servicios especiales para cobertura de seguridad a 85 inmuebles en el Instituto Federal, con 300 elementos de propiedad y 600 SOMCOP tratados, salida por el nombramiento del secretario como coordinador de la campaña presidencial del licenciado Colosio y con la invitación a colaborar con el equipo de trabajo. Vean, en los lugares que ha estado anteriormente, como director de seguridad e investigaciones en el Banco Mexicano SOMEX, este cargo lo inicia como comisionado del Banco de México a jubliarse en 1991 de Banxico. Continúa en Banco Mexicano dos años por su cuenta, responsable de la seguridad física y tecnológica de los edificios corporativos y de las sucursales a nivel nacional, investigaciones y peritajes. Anteriormente a ello, pues está prácticamente en el Servicio Panamericano de Protección como subdirector de Seguridad, responsable de la seguridad física de la protección contra asaltos ablindados e instalaciones de custodia. Por supuesto, el proceso de valores de protección civil e investigación del delitos contra la empresa a nivel nacional, siendo jefe de la Gerencia de Protección Civil, de Seguridad Física y de Inteligencia. En el año 2005 y 2009, fue asesor de seguridad para atender la seguridad física y corporativa de las delegaciones estatales para investigar situaciones e irregularidades diversas a nivel nacional en el Instituto del Fondo de Garantía y Fomento para el Consumo de los Trabajadores. Pero bueno, vamos a ver de dónde vienen todas estas posiciones y resulta que también en el año 86 al 1988, tuvo el cargo de secretario particular del general, del director general de la Policía Judicial, de aquellos embargados como Mario Espinosa, que lo saludamos también con mucho gusto, conforme a la estructura institucional, suplir y apoyar directamente al director en todo tipo de actividades administrativas, operativas y de reacción inmediata de 1973 a 1975, agente, jefe de grupo y comandante de la propia corporación. Dentro de sus antecedentes, él es licenciado contador público y auditor egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de la Ciudad de México. Cuenta con diplomados, uno, dentro de la Academia Internacional de la Policía en Washington, donde sí, en Estados Unidos, en donde tuvo el curso general de seguridad en 1974, curso de prevención e investigación de la violencia contemporánea, especializado en investigaciones de delitos de julio a agosto del 74, curso antiterrorismo y guerrilla urbana en Fort Bragg, en Carolina del Norte. Chéquenle, en septiembre, eso fue de septiembre a octubre del 74. También el Instituto Nacional de Administración Pública, el Diplomado en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos, que esto fue de marzo a noviembre del 2002, en la Federación Latinoamericana de Bancos, en Puebla. También participó en el cuarto encuentro latinoamericano de expertos de seguridad bancaria en el año de 1989 y en El Salvador, en San Salvador, en el Congreso Bancario de esa época. Era de las pocas gentes tan preparadas que llegamos a tener en nuestro país. También estuvo en la Secretaría de Gobernación con el curso para responsabilidad de instalaciones estratégicas del gobierno en el año de 1974, por parte de Florida International Bankers Association, FIBA. En el IX Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria en Miami, en el año 1994, en la Asociación Mexicana de Profesionales en Prevención de Pérdidas en Monterrey, Nuevo León, en el Simposio de la Seguridad. También participó en varios congresos de Securat México, que ya nos explicará. Ha impartido cursos y conferencias a instituciones bancarias y dependencias oficiales de las delegaciones políticas y clubes de servicios sobre temas de seguridad avanzados, destacándose las impartidas a OSAC, Overseas Security Advisory Council, con el tema de análisis de inteligencia contra el robo de transporte y carga. Recuerden que ya también ocupó esas posiciones. En Asis ha impartido cursos con el tema de investigaciones a cuatro generaciones de aspirantes a presentar el examen de CPP. Está acreditado por la Facultad, por la Factual Services, como experto técnico para certificar en seguridad industrial y empresarial bajo la norma de gestión calidad ISO 9001-2000 en empresas del ramo de seguridad. Y es miembro de las siguientes asociaciones, como es Asis Internacional, obteniendo su certificación como CPP y recertificación para los años posteriores. También por la Fundación Internacional para Oficiales de Protección o obteniendo la certificación IFPO. También en la Asociación Internacional para la Investigación de los Crímenes Financieros y Lavado de Dinero, en la Asociación Internacional de Analistas de Seguridad. Y, bueno, también en diferentes asociaciones, como es el Deportivo Mundet, miembro del Comité Editorial de la Revista Especializada en Seguridad, Seguridad y Justicia y la Revista Seguridad en América, se han editado dos ejemplares de contenidos de nuestro querido amigo y colega, mi querido Antonio. Pues bien, de manera extraordinaria, un currículum impresionante, sin duda. Muchos años de esfuerzo, muchos años de sacrificio. Como lo decía, ¿no? Uno de los grandes pilares junto con otro grupo que seguramente también comenzó contigo, como es los maestros Mario Espinosa, como es el maestro Toño Arámbula. Ya tú nos dirás. Pero que mejor que sea de propia palabra, mi querido Toño, ¿por qué no nos platicas de dónde eres, cómo comienza tu vida, hasta tu carrera universitaria, y en qué momento se cruza la seguridad con tu vida? Ahora, ¿por qué no nos platicas, mi querido Toño? Gracias, Víctor. Yo realmente nací, tengo registro en Ferencillo Zacatecas, aunque se supone que nací en un cuartel militar, que estaba cerca de ahí, en un lugar que se llamaba Corrales. Ok. De ahí me pasé rápidamente, nos fuimos de ahí como a los tres meses, o sea que yo nada más conocí el lugar de nacimiento, porque ahí decía mi acta de nacimiento. De padre militar, entonces. Mi papá militar tenía el grado de capitán segundo, era del equipo ecuestre, del regimiento. Caballería. De caballería, de capitán segundo. Saludos a todos los hermanos de caballería, mi querido Lalito, hay varios de caballería. Sí, amigos generales también. Entonces, él se hizo muy famoso por el accidente que tuvo en un concurso de quitación, y de ahí ya nos tuvimos que trasladar a México en Camilla. Aquí ya en México lo acabaron de aliviar, y nos hospedamos en el Cuartel de la Libertad. Yo ya de paréntesis tendría unos tres, cuatro años, y recuerdo muy bien que me agarraba del balcón. A la hora que estaban los toques militares, teníamos nuestra habitación asignada en el primer piso, en el Cuartel de la Libertad. Me gustaba desde el toque de Diana, ya estaba yo formado ahí en el balcón para ver la formación de tropa, los llamados de tropa, los llamados a rancho. Todos los toques me fascinaban, me fascinaban todas las actividades militares. Ya te lo sabías. A ver, ¿cuál es ese minuto? Todo ese, el rancho. Exacto. Todo eso al poco tiempo se acabó, porque nos cambiamos a, nos volvíamos a Guanajuato, a Comunfora, hice kinder, allá todavía había mi mamá con nosotros, hice kinder, y de ahí nos cambiamos a Celaya, en Celaya hice primero y segundo. De Celaya cambiaron a mi papá a Pachuca, ahí hicimos, hice tercero y cuarto. Ahí fue una tremenda inundación que por poco ahí me llevó el agua. Lo leí en tu libro. Por cierto, es escritor también, ya hizo, ¿en qué año hiciste tu libro, Toño? Dos años antes de la pandemia. Ok, hace cinco años aproximadamente. ¿Cuál es el título del libro, Toño? Una vida, una aventura. Se lo recomiendo, porque ahí habla precisamente de cuando hay una gran lluvia, él sale de la escuela, y bueno, pues sus compañeros fallecen, el único que sobrevivió fuiste tú, en este pequeño poblado. Entonces, eso y viene una gran historia de cuando ya andaba de novio, incluso por ahí. Con perdón para mi madrina, saludos. Pero estaba chiquito, bueno. Sí, sí. Pero ya eras medio tremendo. Ya, ya, fui a ver Carpierra. Este, ¿qué más? ¿Cómo y qué sucedió por ahí? ¿Cómo fuiste creciendo? Ahí en Pachuca, pues por problemas de mi mamá y papá, se fue ella. Y nosotros nos cambiamos a Saltillo, Saltillo-Coahuila. Para mí fue horrible ese cambio, porque Saltillo era un pueblote, y ahí estaba yo así, entré a medio curso, y pues no nos querían a los que veníamos de México, pero ahí hice quinto con trabajos. Pero ahí me pasó un detalle curioso. El Saltillo era pequeño, nosotros vivíamos cuatro o cinco cuadras del centro, y ya era, ya era el campo. Entonces yo agarraba el 22 de mi papá a los 11 años, y con cartuchos me iba para arriba, para afuera, saliendo de la ciudad, y en una pequeña instalación abandonada ponía mis botellas de blanco, y con el 22 a darle. Efectivamente, en esa época había mucha gente que pasaba armada, pero yo nunca había uno de 11 años armado. Ok, pues no era... Ya practicaba mucho, porque en Pachuca mi papá me enseñó a tirar con la 45, y gané un primer lugar compitiendo con los del municipio y con varios oficiales de la zona de venta prieta. Entonces ahí con la 45 yo me llevé el primer lugar y mi papá el segundo. Inclusive debíamos de hacer un torneo, Víctor. Ya, cuando quiera le ponemos fecha. Le ponemos fecha y premios. Entonces, de armas yo ya conocía cuando estaba en Quinto. A sexto lo vine a hacer en la Ciudad de México. Mi papá ha escrito a la primera zona militar que estaba en el Palacio Nacional y yo viviendo en Peña y Peña con él solo, ya sin mamá, en un edificio de departamentos donde casi todos los departamentos los ocupaban señoras y muchachas del talón. Creo que de 28 departamentos. El talón se refiere a las chicas que de moral relajada para traducirlo. Habíamos nada más como cinco departamentos que no nos dedicábamos a eso, todos los demás sí. de hecho en ese edificio nació Meche Carreño la artista. Hija de Doña Malaquías. Yo fui amigo de ella, de sus hijos, de todos. Mi papá también. Pero yo tenía, hacia el norte tenía Tepito. Vivíamos en Peña y Peña. Hacia el sur tenía Miscalco. Hacia el oriente tenía la Morelos. Y hacia el poniente tenía el centro. Barrio, barrio, barrio. Barrio, barrio, barrio. Ahí lo único que había era billar, bailes, y todo. Por cierto, no existía la marihuana para nosotros. Nuestro equipo éramos como 70 entre las colonias mencionadas y se decía que un amigo que le decíamos el diablo fumaba marihuana. Yo no la conocía hasta un día que, mire, mire, está fumando ahorita. Era una bachichita. Pero era denigrante la marihuana. Era una vergüenza. Eso era, decían que era para los cargadores. Ya, para entonces yo ya conocía las dos ventas que había en la Mercedes de marihuana. Después supe cuando detuvieron a los que la venían. Eran nada más dos ventas. Pero ahí aprendí mucho billar que nos dejaban entrar a los 15 años porque pagaban sus dos, tres pesos a los policías que llegaban y estábamos llenos de los de secundaria. Entonces, cuando a mí me reporbaron en tercer año, otra vez hice la secundaria en cinco años, dos reporbaros. Te especializaste, mi querido Toño. Y llevo en la última tanda cuando mi papá me dijo, oye, ¿cómo vas? Pues mal en secundaria y matemáticas. A ver, voy a hablar con el maestro. El maestro tendría unos 25 años, muy bien vestido, siempre llegaba de corbata. Habló con él y le dijo que si me podía regularizar. Yo, sí, ¿cómo no? ¿Cuánto va a cobrar? No, nada, mi capitán. Nada, nada. Nada más, hágame un favor. Porque no tengo cartillado, pues tráeme unas fotos. Mi papá era comandante de una división de conscriptos después de estar ahí en la primera zona militar. Entonces, ya él, sin cobrar, llegó conmigo y yo no sabía que, nadie sabía que jugaba Villar. Me empezó a enseñar el primer día y me dijo, oye, ¿juegas Villar? Digo, pues sí, algo. Yo ya había entrado a torneo. Hoyotote, ¿no? Ahí vamos. No, hombre, el maestro hacía puras carambolas de fantasía de esas que se avientan las tres bandas en la misma esquina. No, no, todo el Villar vinieron a verlo. No habíamos tenido nunca una persona como él ahí en el Villar. No, con eso, con más razón le entré a las matemáticas y él me enseñó algunos trucos de Villar. Las matemáticas, para mí, que es la capacitación en general, fue la base de todo lo que yo logré hacer, las matemáticas. Posteriormente, fui maestro en la Facultad de Comercio de Metodología Estadística, pero eso ahorita se los comentamos. Pues gracias a las matemáticas salí perfectamente de la secundaria, aunque fue con cinco años y como ya le estaba yo entrando a las copetines, mi papá decidió meterme al colegio militar. Yo les, con todo respeto, yo no traía vocación ni nada, mi mamá me metió por borracho. Ok. Sí, pero para entonces yo ya conocía perfectamente todo lo de la delincuencia, jugábamos Villar con boxeadores, muy amigos, el ratón Macías, Filinaba, el buen ratón Macías, el chicle Suribe, Calatayú, Emilio de la Rosa, todos éramos amigos, el ratón Macías no tomó nunca un solo trago, tomaba sidral, tampoco jugaba carambor, era muy malo, pero era bueno para el dominó, principalmente un jueguito que le llaman Chutimul. íbamos al mismo Villar todos, entonces cuando jugaba yo al Villar, muchas veces jugaba con delincuentes, jugaba con agentes de la policía, jugaba con los motopatrulleros, había, traíamos un pique ahí, Raúl Moreno y yo que le teníamos mucha admiración por el agente de la policía judicial, traía unos carrazos, él era mi compañero, jugábamos con un motopatrullero uniformado con sus botas y encontró a un ratero que decíamos la changa, entonces con esas amistades la changa nos invitó. Pura finísima persona mi toño. Pero se aprende. Claro, pues de todo se aprende. Ahí vi cómo era pura fantasía lo que salía en los periódicos, porque mi papá compraba diario de la prensa y ellos ya me sabían todos los nombres de los del servicio secreto. Entonces la changa nos invitó en una ocasión a ver cómo era la lista en la noche. La changa era ayudante, ayudante, los agentes, los comandantes tienen, si tienen mucha suerte, tienen una madrina. Las madrinas son súper escasos, las madrinas son los expertos, ellos mueven todas las operaciones y los que hacen la carga pesada son los ayudantes, él era ayudante. Cuando llegamos a Tlaxcuaque, la cantidad de ayudantes que había afuera superaba la cantidad de agentes. Estaban esperando a los agentes para salir a trabajar. Ahí me di cuenta de la efectividad de la policía era más fantasía que nada porque ustedes tal vez recuerden a sus papás o sus abuelos que salían los periódicos, váyanse de vacaciones, al fin la ciudad va a estar completamente segura, no va a pasar nada, váyanse de fin de año, váyanse de Semana Santa y salían las fotos de 300 o 200 delincuentes detenidos para que los ciudadanos fuéramos a pasear. Uy, qué efectividad agarrar a tantos, no, eran invitados. La changa nos decía, ahora le tengo que ir, acompáñenme. En la esquina de Granaditas, donde está ahora el mercado de las zapatos, se formaban tres patrullas del servicio secreto. En la esquina de Perú, con San Juan de Letran, ahora Eje, Eje Lázaro Cárdenas, se formaban otras. En Fray Cervando, también esquina con San Juan de Letran se formaban más y se formaban más por portales y por todo. Nomás se paraban las patrullas, abrían las puertas y se iban metiendo todos. Y decían, oye, ¿onde está tu compañero fulano? Está trabajando jefe. Pues dile que después nos vemos, Héctor. Y así iban todos a invitar, les tomaban la foto y ya lo soltaban con la condición de que no robaran. Entonces, efectivamente, la cumplían. No se robaba en Semana Santa ni a fin de año. Se controlaba. Se controlaba todo. Por eso, cuando yo, cuando me metió mi papá al colegio militar, yo entré, pero con toda felicidad, ¿no? Porque sí me dieron hay unos dos que tres tablazos. Sí, tablazos. Pero tuve la suerte de ver en mi sargento que yo lo estimé tanto, Franco Campero, haciendo su tarea y no podía. Yo con todo miedo y respeto a mi sargento, ¿me permite? Esto está mal y esto está mal y esto está mal. A ver, a ver, compónle. Ya le compuse. Oye, te la sabes por el otro sistema en ecuaciones de segundo grado con tres cinco unitas. Sí, también me la sé. Oye, perfecto, también me sé por logaritmos. No, no, esa no me la pidieron. Eso fue una tarde al día siguiente que me la tenían sentenciada una esquinka que por cierto fue mucho muy amigo mío. Un día me dijeron en el comedor, a ver, cadete, apenas llevamos como ocho días, va usted a decir en voz muy alta, ando buscando ese pinche esquinka para romperle el hocico que tiene un lunarcito en el cachete y volteé a verme un node. Estaba como a cinco metros de distancia. Y ya te vi cadete, segunda compañía, iba llegando y en lugar de que yo me echara a correr, salí corriendo a saludarlo. Mi sargento lo manda a saludar a mi papá. ¿Quién es su papá? Antonio Luna. Muy amigo de mi papá. Vente, hermano, a ver, ¿quién es tu cadete? Pues aburto, cuidadito y le pasa algo aquí. Así entre con el pie derecho, pero con las matemáticas al siguiente día estaban los sargentos de las demás compañías hasta los de caballería para que les ayudara a hacer su tarea. Ese primer año no me recibí un solo golpe, no tuve un solo arresto, me invitaban a sus fiestas, yo también los invitaba. Ahí conocí al general Palmerín que después tuvimos muy, muy... General Palmerín Cordero. Mario Delfín Palmerín Cordero. Tuvimos una muy buena amistad, me hizo muchos favores estando como jefe en Istepec, Oaxaca. Ahí conocí a varios que después tuvieron una jerarquía muy, muy importante. Esquinca, fue presidente, creo, del grupo de seguridad de la Cámara de Diputados. Desde ahí, yo ya traía mucho respeto para el medio militar, ahí agarré, aparte del respeto, cariño. Terminó el curso sin ni un solo arresto, me dio de baja mi papá, me dio mi baja, ahí me la dieron unos días después. me dieron de baja porque ya había posibilidades de entrar al Banco de México. Mi papá siempre tuvo miedo de que me dieran un balazo en el ejército porque él tenía tres balazos. Entonces ya me salí, hice los trámites para el Banco de México, como traía la baja del colegio militar, me recibieron luego, luego, a los 17 años. Entonces, ahí fueron mis inicios en el Banco de México. Pero yo ya sabía mucho de las cuestiones de seguridad y todo eso. Lo que yo creía que eran unos súper genios, no, eran súper trucos. Lo paso adelante, platicaremos un poco de eso porque ahorita yo quiero que le piensen si creen que existe o existió la hermandad en la policía. Que por cierto, muchos dicen que no, no, la hermandad no era solamente en la policía, eran en todas las corporaciones. Si ustedes se ponen a meditar con su experiencia y sus conocimientos profesionales, verán que donde hay Ministerio Público, agentes y peritos, si están los tres en la misma dependencia, les cambian un homicidio por suicidio. Porque son los tres que pueden dar esa opinión. Entonces, la hermandad era grandísima para bien y para más. Entonces, sí existió. Pues, nos vamos a tener que ir a una pequeña pausa para que nos siga platicando esta historia. Por eso, escribió su libro de cómo continúa y cuando llegas al sector privado de seguridad. No se vaya, regresamos de inmediato. Muchas gracias. Pues bien, ya estamos de regreso nuevamente con el licenciado Antonio Luna, un profesional de seguridad que nos estaba contando acerca de la hermandad que muchos niegan y que hoy, bueno, pues aquí está testigo de que existió entonces la hermandad. Existió y fuerte. Ok. Totalmente fuerte con los médicos de los hospitales de traumatología, estaban de acuerdo con los agentes, con todo. Inclusive, cada vez que había un problema de un ciudadano, ahí te lo hacían muy de, no, no se preocupe, hombre, usted no se preocupe, aquí no se lo vamos a ayudar. Mire, ahorita que lleguen las radiografías del que atropelló a usted, vamos a ver si la podemos soltar de una vez o no. Y luego le dicen, no, pues qué cree, que la radiografía está grave, yo creo que, pero no se preocupe, miren, dos días sale del reclusorio porque esto está grave y todo. Así que era hermandad con el médico también. Ahí era entre el policía, el médico y los agentes. Ok. Y el ministerio público que había aquí supuestamente iba a levantar el acta que siempre no iba a levantar porque, bueno, pues les voy a dar tanto, pero el jefe ya sabe, ¿no? Es casi, hablando de la hermandad nos podíamos pasar toda la hora, pero vamos a seguirle, miren, yo ingresé al Banco de México el 19 de diciembre de septiembre de 1957, de 17 años de edad, entré por la edad al departamento de caja. Otra maravilla en mi vida que yo debí de haber pagado por trabajar ahí, yo debí de haber pagado en todos los lugares donde trabajé, en el Banco de México, todos los procedimientos y todos se me hacían muy fáciles por mi carrera de matemáticas que yo ya la tenía mucho respeto. Ahí le agarré la onda cómo es el profesionalismo y cómo es el estudio. Entonces, con esa facilidad que tuve en la caja del Banco de México, ocupando todos los puestos hasta los más difíciles que tal, les comentaré un detalle muy curioso. Vayan pensando, si ustedes saben, si tuvimos guerra, estado de guerra con Guatemala. Total, que hice la vocacional en caja y luego inicié la profesional y entre toda esa trayectoria en caja me tocó estar en las ventanillas más importantes, la ventanilla más grande que la llenaba, era grande la ventanilla, tenía como 5 por 5 y llenaba todos los anaqueles de billetes cuando venían los pagos a gobierno que venían principalmente a los militares, decían, mañana ábrete la ventanilla porque ya autorizaron el pago mañana. Entonces, llegaban todos los militares con sus ayudantes y con todo y me pasaban sus listas de lo que iban a cobrar. Yo checaba rápidamente las listas y empezaba a sacar los mazos por mazos, ellos cobraban medio millón, millón, y atrás de mí yo tenía el cajero general viendo una ponte listo, sí. Nunca me faltó un centavo, nunca tuve un problema ni nada. Ellos empezaban a meter los billetes y también la zona donde los militares y los pagadores del gobierno revisaban sus billetes era amplia y se ponían ya salía uno, entraba el otro y así se iban muy contentos porque yo tenía cierta agilidad y lo que yo sabía que ellos recontaban y jamás les faltó un billete en el tiempo que yo estuve, inclusive fueron a dar las gracias. Ahí conocí al pagador de la defensa, al pagador de guardias presidenciales, al del colegio militar, a los de Puebla, de los bulldogs, a los de la artillería de Teotihuacán, todos buenos, buenos amigos, me invitaban a sus fiestas, me invitaban a sus jugadas de pócar, el jefe de transmisión, general de transmisiones, yo le decía al pagador de la defensa nacional, coronel Bocanegra, oye, oye general, coronel, tú ya deberías ser general, no, yo prefiero ser pagador, así los conocí a todos ellos, nos hicimos amigos, me invitaron a sus fiestas y si me cambian de ahí, después de lograr llevar unas ventanillas en completo orden, me cambian a personal, entonces en personal yo entro con el pie derecho porque me nombran, diré que este jefe de impuestos y esa es una posición muy difícil, yo tenía que hacer las circulares que eran para toda la banca y para la asociación de bancos y todo, me tocó hacer la primera y me la regresa mi jefe, tiene dos errores, ya los compuse y la llevé, tiene un error, dice, mire Toño, te voy a ser muy franco, si usted me vuelve a traer un escrito con un error, ya no va a pasar de aquí, es más, se va a ir para abajo, hijo, me puse a estudiarle y ahí viene otro escrito, perfecto, tantito, el esfuerzo que yo hice copiando, estudiándole para no caer en un ridículo, me fue muy bien, puras asuntos importantes y ahí conocí a dos que después fueron presidentes, ahí me hice amigo, yo tenía que hacer las declaraciones, empieza la temporada de las declaraciones de impuestos y yo me hice amigo de don Miguel de la Madrid que estaba comisionado del Banco de México en Hacienda, bueno, no amigo, platicaban muy a gusto, hacíamos su declaración, yo tenía que llevarle, él no venía a hacer la declaración, yo se la llevaba, también se la llevaba Mario Ramón Beteta, también a Gustavo Petricholi, varios que después tuvieron unas jerarquías muy amplias, por las mentadas declaraciones me hizo amigo de ellos, entonces me atraviesa un problema personal muy fuerte, que yo no conocía de esas especialidades, entonces entre un abogado me estaban tratando de proteger a la persona que me denunció, que yo creía que era como extorsión o como robo, pero me acordé que teníamos un compañero del Banco de México en la Procuraduría y lo fui a buscar, yo no lo conocía al señor Francisco Aguilar Santaolalla, era subdirector de la Policía Judicial, su jefe licenciado San López, llegué a saludarlo con un pretexto y ya le dije cómo estaba la cosa, iba su secretario particular licenciado, iba a pasar otro licenciado y dice, señor Luna tiene toda la razón, esto se puede identificar con robo, a ver comandante, ven y ahí viene el comandante del famoso cañón Fidel Arteaga, tus órdenes, queremos que recuperes esos objetos que están sirviendo de extorsión para el, era viernes, vángase el lunes y ahí voy el lunes, estas son las armas que le retuvieron, estas son, bueno, aquí están, déjenoslos unos días pues si hay problemas, esté atento por si tenemos que levantar denuncia y reataque, se voltee el asunto contra la persona que quería hacer ese cachirul, el abogado que tenía esos valores, le dijo, mire, quién sabe qué relación trae su conocido con la procuraduría, nosotros trabajamos con ellos y que no queremos tener ninguna bronca, ahí están sus propias, entonces eso me implicó una satisfacción y yo continué yendo diario, diario, diario a ver al señor Aguilar, él llegaba a las meras nueve, yo, a mí ya me dejaban entrar. Ahí ya habías terminado tu carrera. Ya, yo era contador público, lo hice en el tecnológico, con mucho mérito, fui de los primeros cinco. ¿En qué momento entras a la seguridad? Hacia aquí, porque estaba yendo a visitar al subdirector de seguridad a cada rato y él llegaba y me sentaba junto de él y le hablaba por el interfono a los comandantes y llegaban de inmediato a ver comandante cómo le fue de la guardia y se me quedaban bien y me dijo, no hablen con toda confianza, él es de toda mi confianza, compañero del Banco de México. Ahí conocí al capitán Millazagua que estaba en la primera, a Rosalino Ramírez Fas en la segunda, a Sesma en la tercera, Fidel Artega en la cuarta. Y a Zagua familiar de René Cejudo. Sí. Ok. René Cejudo lo considero casi como mi hijo. Saludos a Miquel o René. Lo quiero mucho. Ok. Ahí me iba a visitar. Ok. Entonces, ya de ahí me hice conocido de todos. Entonces, se presentó un curso mucho, muy importante por primera ocasión gracias al procurador que era el licenciado Sergio García Ramírez que después fue precandidato a presidente. Un hombre súper honesto, mucho, muy competente y ordenó que se hiciera un curso como nunca se había hecho en la procuraduría para nuevo ingreso. Entonces, formaron los mejores maestros, la maestra Victoria Adato con derecho penal y todos. Y yo nomás me quedaba viendo y que me invita el señor Aguilar. y aparentemente yo conocí muy bien al director y al licenciado. Hoy también es el nombre. Entonces, me invitan al curso. No, pues, nosotros hablamos, yo hablo con su jefe. ¿Con quién? Con el señor Peralta. por ahí. Y me conceden la autorización en el banco para tomar un curso de un año con esos super maestros por curso de un año que me fue excelente porque como era la primera generación había maestros muy competentes que empezaban a dar su exposición y yo anotaba, ya anotaba, ya anotaba. La siguiente clase decía, ¿qué vemos en la clase pasada? Y yo leía los apuntes. Muy bien. A la segunda, ¿qué vimos? Y leía los apuntes. A ver, tráigamelos. ¿Se le puedo pedir un favor? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no me los recopilan? No hay apuntes de esta materia. Claro. Y dentro del permiso que traía yo del banco era de entrar. El curso empezaba a las cinco de la tarde. Yo entraba al banco a las nueve. ¿Es que era el curso? El curso era para agentes de la policía judicial con combinación de criminalística. La criminalística es la confirmación de los delitos. Aunque también tuvimos algo de criminología. Ay, ay, agua, si gustas. Muchas gracias. Tuvimos algo de criminología, pero el curso fue una maravilla. Terminé el curso con calificación general de trece. Diez por la calificación, una por trabajos especiales, otra por trabajos especiales y otra por trabajos especiales. Y gran susto que me llevo al cabo de un año que el segundo semestre de ese año fue directamente con los del laboratorio de criminalística sacar cadáveres del río, a tomar las huellas a los cadáveres, a dar mi opinión en el servicio médico forense de que había muerto esta persona. Aún no le encontramos las heridas. Estaba entre la tetilla y la piel. Se cubría una puñalada muy ligera. Entonces, con esa calificación me llevo el susto del siglo. El día último del curso entra el director del Instituto Técnico de Capacitación, la directora Victoria Dato y me dice Antonio Luna Torres, se me paró. Ernesto Chimal, se para. El fulano, se para. Usted tiene el primer lugar en la calificación, segundo, tercero, en la tarde con el licenciado Sam López. Y ahí vamos a la oficina del licenciado Sam López. Ya lo conocía yo muy bien porque yo le hacía ya sus declaraciones. Entonces, su oficina roja con el techo rojo alfombrada, él con su pistola bien bonita, una detective especial, se para y dice señor Antonio Luna, primer lugar, el premio por cero, la obcega del primer lugar, es que queda usted adscrito al comandante más prestigiado de la institución. Está usted adscrito con el capital Millasau, la primera comandancia. Juan Chimal, segunda, González Durán, tercera. Por la, por la, mi responsabilidad y el curso que ustedes tomaron que es carísimo, tienen que trabajar cuando menos dos años en la policía. Pero si por alguna razón no pueden, yo tengo las facultades para darles el perdón. Le entra y volteó a ver a mi, al señor Aguilar, me hace la seña de que sí, pues sí, pues sí, pues entonces vayan, tienen una semana para hacer trámites de ingreso y se presentan a sus comandantes el viernes de la semana. Uy, yo era una felicidad, y llora, ¿cómo le hago? No se preocupe, yo hablo con Peralta. Total, que hablaron, ¿y cómo va? Pues me deben vacaciones de dos años en el Banco de México, esos son casi dos meses, casi un mes, poco más de un mes, casi dos meses, no sé, pues total, y que me dan permiso y a gente. ¿Qué otra forma hay para aprender? No conozco ninguna. La forma académica ya la tenía completamente dominada, pero la forma práctica, son los balazos, eso sí, no lo sabía. Como todos los agentes me tenían desconfianza porque sabían que yo era de los que podía entrar y salir de la dirección, yo tenía vía libre, creían que iba yo de espía, y me mandan a la guardia más difícil con el más deshonesto de todos los agentes. A ver, van, distribución de servicios, Xochimilco, Tlago, Milpanta, Milpalta, Antonio Luna Torres, Antonio Lápolis Bernal y Eduardo Negrete Retana, en Torres, la más difícil de todos, y todos los atacados de alicia, ahora sí. Ahí me abrí paso con todos los agentes porque llegó el momento en que el jefe de grupo le habló a, iba yo entrando con mis compañeros y Antonio Lápolis no me soltaba del brazo, no quería que platicara yo con nadie. A ver, ven para acá, Nápoles, vengan los dos, ya me van a volver loco. O Luna, ya volvió honesto a Nápoles, o Nápoles ya contagió a Luna. Y le dice a Nápoles, mira, Chato, cuántos años tenemos de conocernos. Entonces, al servir secreto, nomás te digo una cosa, Luna es el cuate más derecho y más eficiente que he conocido. Súper eficiente y súper derecho. Me gané la confianza de ellos diciéndoles la verdad. Pues yo no les puedo decir, pero ahí les va. Yo trabajo en el Banco de México. Entonces, yo no puedo aceptar ni un regalito ni nada porque no lo van a interpretar así. Trabajen lo que quieran, que yo no vea, y nomás con una condición, que todo lo que nos corresponda a Tarugo de Guajolote lo vamos a investigar. Tocayo, dice Toño Nápoles, casi con lágrimas en los ojos, Tocayo, ¿qué cosa hace una gente cuando es Tarugo? Dijo de otra manera. En el sí, yo tengo cinco mujeres. El año pasado, en el periodo pasado, levantábamos hasta los que vendedores de escobas. Tengo cinco mujeres y tengo hijos. Gracias a ti, yo los voy a mantener. Tú ves lo que quieras. Yo no vi nada, no sé nada, no afectamos a nadie. Él era como gestor. Ahí sigue siendo Policía Judicial. Policía Judicial. ¿Ahí a dónde te vas? De Policía Judicial que me aventé tres años, que me balasearon tres veces, que tuve los mejores triunfos haciendo puras cosas prohibidas. Fui a tener a uno que tenía una orden de apresión importante, tenía una orden de apresión, pero vivía en Puente de Vigas, Estado de México. Yo vivía en satélite. Entonces fui a ver Puente de Vigas, vi su domicilio, vi que había tianguis el domingo, y ahí estaba paradota en la puerta, el otro domingo. Le dije a mis compañeros, vamos a levantarnos este. No, pero es Estado de México. No, ustedes vengan. Yo me voy a parar junto a él. Cuando salga, ustedes dan la vuelta con el carro y yo lo aviento y tú lo recibes y tú, veámonos. Y así salió muy confiado en camiseta un domingo a respirar y a ver el tianguis. Que me voy, que le doy un jalón. Hace saber que el colegio militar me dejó muy fuerte. Doy el jalón y para adentro de la patrulla y nos fuimos. Cuando llego allá, ya captaba, aquí está este. ¿Cómo le hiciste si eres Estado de México? Pues así. Bueno, nomás no digas de que no sé. Menos a los periodistas. Con cosas así que ya me andaban matando. Una vez me tuvieron que llevar cargando casi desmayado con el director. Pero agarramos unos motociclistas. Con eso me gané el respeto y el cariño de mis compañeros. Ok. Y además, con todos los del instituto, tenía apoyo en todas las comandancias. entonces ahí es donde yo considero que para entrar en la seguridad debes de conocer también seguridad pública. Tienes que conocer Procuración de Justicia porque si no, te da de la patada. Nosotros lo vemos en la segunda tanda. Sí, no, importante porque a final de cuentas de ahí es donde estás tomando ya una experiencia, ¿no? Que no digas pues este es de vapor, dices, no, traigo una trayectoria. Así es. ¿De ahí a dónde te nos va, mi querido Toño? Termino los tres años y en esos tres años se da la invitación del gobierno norteamericano paramilitares para altos mandos de la Policía Nacional de Centro y Sudamérica y de México. La invitación la agarró mi jefe del Banco de México y el que era ya gerente de seguridad para meternos ahí. Nos habilitaron de alguna forma y nos recibieron a cinco investigadores nuevos que se supone que iban a generar la siguiente camada y la gente preparada, todos profesionistas y a mí. Entonces nos fuimos los nueve meses a Estados Unidos, estuvimos en el FBI, ahí nos enseñaron las tácticas para un avión secuestrado para que cuando se me fuera uno ahí como pasajero para poder atacar a los secuestradores, para penetrar en un domicilio que es donde estaban secuestrados. Nos enseñaron varias tácticas de ellos para la táctica de disparar a las siluetas y no pegarle una silueta de una señora o de un niño. Todas esas tácticas, yo tengo mis fotos, fuimos a West Point, estuvimos de base en Fort Bragg, en el lugar de los Buenos Verdes, con los helicópteros, todos cuatísimos, tengo muchas fotos y gracias a esas fotos le gané un campeonato, o no un campeonato, una comida a varios militares, entre ellos un general que les platicé que yo había estado, estábamos comiendo en una cantina, que yo había estado en West Point, ah, estás loco, tu hablador. Ni nosotros conocemos West Point, estamos apostando, la comida de mañana juega, les llevé las fotos donde sigo en la estatua del general Patton y la del general MacArthur, nada más esas estatuas, nada más están ahí en West Point, las estatuas al frente de la institución y las que están los cañones apuntados al río Hudson. No, pues sí, ya perdieron la comida, pero sí estuve nueve meses ahí en donde también me llevé el premio de mejor alumno, me invitaron los colombianos a irme a trabajar con ellos, por idiota no me fui, aunque me dijeron en 20 años vas a jubilarte como dueño de una isla, vas a poder escoger la dirección que tú quieras, robos, la que quieras, y no, no quise quedarle mal al Banco de México, darle mi baja por escrito, pues no, y regresé, terminaron mis tres años y ya regresé a organizar en el Banco lo que había aprendido al área de investigaciones. Fue muy fácil, ya empecé a hablar con ellos que no conocían nada, entonces ya les estuve dando orientación, estuve ahí tres, tuve varios asuntos bien importantes del Banco de México, uno directamente que fue un robo muy fuerte que hubo a casa de moneda, se robaron unas bolsas de monedas que no iban a circular, que no iban a circular, entonces se vuelven valiosísimas, porque eran monedas hechas en la casa de moneda, pero por alguna razón no iban a circular. Recuperé la bolsa y otras más de ganancia que ni sabía que esas también estaban perdidas, recuperamos los dos, fue en Guadalajara, me pusieron un grupo de agentes de la policía de Guadalajara, con ellos me identifiqué con la identificación del Adip, del Adip, no del Banco de México, nada se veían ellos, entonces hablaran conmigo con toda confianza, todos enseñaron sus trucos, digo, me querían poner a mi cargo a 12 agentes para que capturáramos al que se había robado las monedas y que las andaba vendiendo en Guadalajara, realmente estaba muy sencillita porque luego supimos dónde las estaban vendiendo y yo me hice guaje y fui a ver en una ferretería, y bueno, está, oye, mire, necesito una de las monedas que vendió usted, no, yo no vendí nada, sí, cómo no, cuánto, no, no, nada, nada, no, bueno, las trajo una persona y las vendió, ah, ya, con eso tengo, ya me confirmó que las vendió y aquí ya no tenía ninguna y con eso ya fui y regresé a México y por eso me mandaron a detener a esa persona pero con ayuda de los de Guadalajara, entonces yo ahí conté con todo el apoyo, yo creo trabajar en seguridad, necesitas trabajar en combinación con todas las dependencias similares, con todos los amigos, con todos, porque si no haces eso te quedas sin datos, ahí no puedes trabajar secretismos. ¿En qué momento entras al sector privado mi querido Toño? Del Banco de México que estuve un tiempo, también ahí tuve una comisión cita con el grupo Crimi que era del señor Bayeres que acaba de morir, me dieron una investigación en la cervecería Boctezuma de Rizal y otra en la cervecería Boctezuma de Guadalajara, muy exitosa las dos y ahí por cuestiones de económicas me cambian a me cambian a caja para componer todas las áreas de caja que tenían no malos manejos sino desordenados manejos y sí lo logré con mucho éxito porque ¿por qué cambié de investigación esa caja? porque me dieron un montonal de aumento cinco niveles de sueldo entonces en caja fue donde yo conocí a mi esposa que ya la conoces y ahí estuve y estaba muy tranquilo ahí cuando me dice ya regresó el capitán Villazagua él se había salido cuando entró la licenciada Victoria dato de procuradora lo sacó a él y entra Renato Sales Gasque el papá de Renato Sales Heredia el que estaba en la policía federal un hombre exageradamente honesto y vuelve a jalar al capitán y me habla el capitán dice mi esposa ¿qué te andan buscando? está enableable por teléfono que el capitán Arroyo es su jefe de ayudantes que te presentes con el capitán ya después del temblor ya la procuradora ya no estaba en Niños Ceres estaba en Topacio y ahí voy se mira espérame ahí con FAS que están ahí con los comandantes que vienen de la DIP con los que ya conoces y ahí voy me siento junto a Zoilo digo ¿quién es aquel güey que es allá? se llama Roberto Cruz Montelongo y se me agarró un día en la calle y me trató y me decía señor fíjate ahorita fíjate me paro y lo fue y lo saludo se para ya me reconociste ¿te acuerdas que un día me trataste de extorsión? no es el nombre pero acuérdate que quedamos como amigos o no te lo vengo a cumplir más quiero ver si se me se siente y me regresa y dice Zoilo oye pues ¿qué le dijiste que por poco se desmaya? oye ¿en qué momento trabajas con Mario y con el maestro Arámbula? cuando estuve en mi segunda vuelta con el capitán Millazagua esa vez que te platico ahí Mario estaba en una corporación que tenía muchísima relación la dirección federal de seguridad entonces la dirección federal de seguridad al igual que los militares que conoce Toño Arámbula Hermosillo Costa Chaparro los que conozco yo los que conocí después por el capitán Millazagua que conocía al que le decía el pollo a Gutiérrez Barrios al uso de la barrera con todos ellos a Miguel Nazar todos ellos le pegaron muy durísimo la investigación este Mario estuvo con Miguel Nazar en la dirección federal de seguridad entonces teníamos mucho trato con ellos porque tuvimos que ver con la 23 de septiembre yo tengo en la casa tuya una foto de todos los de la 23 de septiembre de todos los que estaban ahí al mando entre ellos el medio civil está el mayor Tanús que le dieron el grado de mayor ahí cuando cuando el presidente les repartió jerarquías militares entonces les daba un coraje que le dijeron el general fulano no que el general nunca estuvo en el colombio militar pues mira tiene un diplomota que le dio el presidente entonces digo Romeva yo mucho con militares pero pero así fue entonces tenía Tanús el grado de mayor por ahí tuvo una bronca y gracias al grado de mayor lo metieron al bote pero al centro de rehabilitación militar no ese yo lo conocí también es un paraíso eso ahí el centro estaba en el campo militar número uno entonces ya tenía yo mucha relación con todos ellos y eso me ayudó mucho a seguir avanzando y con Mario Espinosa el don Miguel Nazar el señor Gutiérrez varios todos esos altos elementos se le necesitaban alguna información mucho muy confidencial porque andaban buscando a personas relacionadas con los importantes que ellos buscaban oye Toño mira andan buscando a esa persona a ver ve tú investiga a ver si lo tenemos en los registros que me duraba tenía compañeros del instituto en todas las comundancias búsquese lo que tengan de este iba yo a la DIP perdón a la DIP que yo tenía también este credencial me dejaban entrar al archivo de artejos al archivo de vehículos robados ahí buscaba yo directamente y me encontraba primo de este este es su hermano este es su amigo estuvieron relacionados con tal averiguación por venta de armas y ahora ¿cómo informo esto? pues voy a tener que informar como hacía yo mis estudios en el Banco de México arriba la foto del que había que localizar con flechas las relaciones que tenía por qué en qué comandancia con qué averiguación entonces hice mi cuadro hacía con no había la computación con el template todo ahí hago nada ahí está sin copia ni nada ¿y esto qué? decía el capitán me dice oye Toño pues ¿cómo lo hiciste? pues con todas sus comandantes y con los de la DIP sus amigos de la DIP eso está fabuloso a ver deja hablarle y ahí vienen directamente los jefes y ahí me presentó Miguel Lanzar y me presentó a Guiilos Hermosillo y a varios mira mira compadre dijo este trabajo que tú me pediste oye pero esto es mucho muy confidencial lo hizo Toño es de toda mi confianza es de más confianza que hay ¿sí? entonces te voy a dar oiga 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 Toño quiero pedir un favor lo que yo le mande nomás lo recibe del capitán no, 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 no ni yo ah bueno con mis ayudantes nada más fue la Nizután y a ellos les entreguen sobrecerrado y lacrado no, no dice el capitán yo no veo nada de eso es de confianza y eso que dices tú ya sabemos que son asuntos presidenciales perfecto y así me llegó uno tras otro tras otro tras otro de la Secretaría de Gobernación de las diferentes dependencias los acuerdos que teníamos con los militares yo me encargaba de cumplirlos ¿cuándo eres EPP? perdón no, todavía no saben ASIS todavía no ¿cuándo entras a ASIS? entro a ASIS de ahí cuando salgo en el banco de ahí de la Procuraduría me salgo otra vez al banco y más tarde en entrar al banco que entra Tanús como director y Rocha Cordero a la Procuraduría y le meten otro escrito al banco para que me comisione con ellos ahí pasó un detalle muy curioso en esa época me mandan al Mayor Tanús y a todos los de la Procuraduría los todos de la DIP a la Procuraduría y la DIP trabajan mucho muy diferente la Procuraduría son un tonal de documentos y la DIP no entonces ¿qué hacemos? necesito a alguien que me ayude aquí y en eso nombran a Miguel Nazar como director de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública en la Uniformada y lo mismo les dijo oigan pero aquí hay mucha papelera especializada necesito a alguien que me ayude y le dicen unos amigos que fueron directores generales Toño Luna ¿quién soy? ¿es el que trabaja con el capitán? ¡ay! es el que hace los escritos que me entregan sí, mándemelo y ahí voy por la vía derechita a la Secretaría de Seguridad Pública donde Javier Gutiérrez Barrios era no Javier García Paniagua era el secretario Javier García Paniagua es papá de García Gershup el que está ahorita y y Marcelino García Barragán es el abuelo es el que trae una trayectoria de militares de pura eficiencia su papá fue secretario de Gobernación entonces con ellos él autorizó mi ingreso como secretario particular de Miguel Nazar a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Uniformada no y aparentón estaba lleno eso de aspirantes y todo desgraciadamente los periódicos le pegaron durísimo al licenciado Miguel Nazar se tuvo que cancelar la Secretaría yo creo que fue una posición muy injusta de los periódicos patrocinada por personas que le tenían miedo a don Miguel entonces ahí no se me hizo entrar oye se nos terminó casi el tiempo en qué año eres CPP fui CPP cuando estuve después del Banco en Cuadra Central Panamericano como en el año 2000 ¿Quiénes son de tu generación? Mira de mi generación están mi queridísimo amigo Tomás el Capitán López están algunos que fallecieron pero éramos como 12 14 el Capitán Alcántara que fue el que me suplió en el Banco Mexicano SOMEX un tipazo después yo trabajaba con él asuntos de secuestro él me mandaba los datos de allá de Tabasco y acá le correspondía éramos un grupo muy pequeño mira Asís me dio oportunidad de conocer a unos personajes increíbles como Víctor que lo conocí gracias a Asís entonces estaba Jorge y ahí hay muchas personas como ustedes que usan lo mismo sistemita que uso yo a ustedes les pega un asaltante y le parten nada que lo denuncien no le suenan porque le suenan nosotros Jorge Acatitla es testigo es Celestan Asís Ismael es testigo de la vez que nos agarramos hacía balazos con un montón de agentes de la Procuraduría no estuvo increíble ellos son testigos y no ni te lo mencionaría tuvimos un robo gigantesco en la bóveda eran como 33 millones en la bóveda de Ecatepec pero afortunadamente uno de los guardias de nosotros logró pegarle uno de los asaltantes y ahí empezó y lo agarramos y le empezamos a sacar entonces con la ayuda de los de la Policía Judicial del Estado de México recuperamos como eso fue en la madrugada como a mediodía como 300 kilos de billetes como 200 esos billetes los llevamos a la Procuraduría del Estado de México de Ecatepec en una camionata de Panamericano ahí adentro de la camioneta iba Esmael compañero de Asís pero compañero de Asís afuera iban los vehículos de Panamericano armados llegamos y bajamos los valores hicimos el formadero de billetes en una oficina como de este tamaño del subprocurador todo el formadero de billetes bueno señores ustedes retírense aquí nada más podemos estar no señor esos billetes son de nosotros y no nos vamos a retirar y conmigo iban como 4 o 5 elementos con armas con las globes como aquí no pueden estar y que le pide refuerzo y la de procuraduría estaba llena de patrullas de ellos y de nosotros de Panamericano pues se va a contar tenemos que contar esto esos billetes no los podamos contar ni siquiera nosotros vienen nuestras contadoras con sus equipos electrónicos a contar los billetes pues no se va a poder esto entonces hubo un momento que compañeros los están apuntando con metralleta apunten ustedes y si alguien toca los billetes abran fuego bajo mi responsabilidad yo soy el que me muero primero y yo soy el que me voy al bote abran fuego cortan las globes y afuera teníamos más agentes afuera teníamos más mi director estuvo afuera no se animó a entrar eso es testigo a Catitla rescatamos hasta el último saludos al buen Jorge la rescatamos hasta el último billete a Catitla es la gran cosa lo sé decente trabajador eficiente entonces detalles de esos tuvimos varios varias veces de ahí eso ya fue en Panamericano después de trabajar en Panamericano el primer uso que hice fuerte fuerte de la computación fue en el Banco Mexicano Zoom los directores teníamos instrucciones de no usar la computadora eso era para las secretarias porque era mucha pérdida de tiempo entonces yo entre mis colaboradores tenía un muchacho que estaba por terminar la carrera de sistemas me vas a apuntar estos datos esos datos de todos los gerentes que han participado en el estrito robos de fraudes de todos en qué sucursales en qué fecha pero tú me lo ordenas como sé que tú compudera otra sí, cómo no me hizo había un robo en tal sucursal quién está de gerente o de supervisor o de cagero principal fulano de qué sucursal bien de esta así agarré a todos y acabé con todos los superfraudes que había por todos lados y Toño está por terminarse el tiempo qué sugerencia le darías a la gente que está comenzando en el sector privado pues por lo pronto la capacitación aprovechen que tienen unos capacitadores exageradamente buenos exageradamente como Fajardo entre ellos aprovechen eso pero siempre compartan su información con todas las todos sus compañeros porque yo gran parte de los datos que me sirvieron me los dieron compañeros una vez que agarré una bola de rateros directores del banco mexicano del banco nacional de comercio exterior que me decían qué clase de seguridad tenemos aquí ya me robaron mi laptop ya me robaron mi laptop le dije a ver vayan a investigar cómo le hacen para que les den otra no nada más la piden y ya ya todo dar le dije a uno de mis compañeros de Asís préstame unas cámaras pero necesito que me las instales en la noche en la tarde del viernes con estas para pronto me las instaló por eso digo tienes que tener la relación con los compañeros el lunes que llegan me robaron la laptop que quién sabe a ver permítame aquí está el video ¿cuál video? tenemos cámaras usted se la llevó a comer se me olvidó en mi casa ándale así me los fregué a todos entonces eso de que qué clase de seguridad tenemos aquí ahorita lo vamos a ver yo les dije en una plática ahorita lo platicamos le dije ustedes son los encargados dije una plática de los equipos que compren las empresas con eso se van a cubrir las espaldas y sí varios me hicieron caso pero ahorita los más eficientes que tú los conoces siempre se han defendido solos contra contra los frateros externos me decía uno compañero de Asís oye te asaltaron a ti un siembre y qué no yo le voy a poner la madre de los asaltantes yo canso ándale chivó así de verdad nunca los más ni conocen esa es la cosa no pueden ni correr si no conoces no puedes correr a un mal empleado porque se reingresa y te demanda no puedes meter al bote a nadie porque también se reingresa entonces yo le decía a mi abogado a ver este se va a la cárcel ¿qué necesitas? ah pues traeme esto y esto órale lo que quieras dale sale nunca se me regresó ningún empleado corrido deshonesto nunca logró la reinstalación hasta la fecha pues mi Toño bueno muchas gracias mi querido Toño bueno ustedes ya vieron toda la trayectoria yo creo que con Toño necesitamos unos tres programas para que nos pueda ir hablando de todas sus etapas muchas gracias por compartir esa historia de vida que de verdad eres de las gentes admiradas fuera del danzón porque de verdad es un gran bailador también por toda la carrera que llevas por estar desde los inicios en la en la en el plano de seguridad privada y haciendo el mejor de los trabajos sin duda muchas gracias mi querido Toño por estar aquí de verdad gracias por un placer el poder platicar aquí contigo y sin duda faltaron nos contaste el 10% si no es que menos de de toda la trayectoria que llevas y de verdad enhorabuena muchas gracias porque lo que ustedes hicieron en un inicio hoy nosotros estamos disfrutándolo o o o con un camino ya más abierto sin que estemos picando piedra como ustedes lo hicieron entonces pues bien Antonio Luna con nosotros el día de hoy agradeciéndole pues toda todas sus experiencias ya oyeron que ya estuvo en enfrentamientos en la parte de investigación en muchas áreas que nos quedó todavía a deber de 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 platicar entonces pues recuerde seguirnos los lunes y miércoles de entrevista les mandamos un fuerte abrazo que tengan un excelente y productivo día y sobre todo recuerde no bajar la guardia que estamos todavía en esta parte de la pandemia ya se oyó otra otra rama de del del coronavirus entonces no baje la guardia cuídese y recuerde que la seguridad comienza por usted mismo muchas gracias no baje no baje Gracias por ver el video.